Presentado por Cerveza Amstel. Bienvenidos al sabor refrescante de Amsterdam. Vamos con el primer comentario o pregunta de esta noche. Ariel Navia nos dice, ¿qué es más difícil? ¿Ser jugador o presidente de una institución? Ronald, ¿qué dice? ¿Qué es más difícil, Ronald? Bueno, más difícil obviamente ser presidente porque abarca muchas más cosas. Hay un presidente jugador, hay 22 en un equipo. No, sin duda. Lo que pasa es que yo siempre le comento esto porque varios jugadores, colegas que he tenido e incluso jugadores de este plantel me preguntan y qué le digo yo, de ese lado depende uno. De este lado... Depende de los que están del otro lado. No depende en este caso de mi persona. Pero para que llegue a funcionar todo lo que es la estructura de Oriente, obviamente depende por la responsabilidad mía y del directorio. Gracias, Ronald. Vamos a seguir leyendo más comentarios, por favor. Henry Fred nos dice, que dé una explicación lógica el por qué Soleto juega en Oriente. El que ha sido defensor y sabe que ese y todos los puestos, los jugadores tienen que estar... Ahí vamos a seguir en buen estado físico. Vamos a seguir leyendo. Álvaro nos dice, que si volverá Henry Vaca. A ver, Ronald, sí o no. No, por ahora es muy difícil esa situación. Perfecto, gracias. Vamos a seguir con más. Max Galindo nos dice, ¿por qué todos los jugadores están con sobrepeso y mucha edad? Si en Santa Cruz hay jóvenes buenos y mucha indisciplina. Vamos a seguir leyendo. Cris Roca nos dice, ¿en el año 2024 tendrá prioridad el primer equipo? Ronald, si nos puede responder. Sí, sin duda. Ya lo dijo, siempre va a ser la prioridad. Sí, siempre va a ser. Vamos a seguir con el último comentario, por favor. Roberto nos dice, para la siguiente temporada, Oriente Petrolero, ¿a qué aspira? Siempre la aspiración que tenemos nosotros y por la historia del club es pelear el campeonato. Obviamente en el proceso de todo el campeonato pueden suceder muchas cosas como este. Ojalá que no se repita el 2023 en el tema de las lesiones y las dificultades que hemos tenido. Pero nosotros siempre planificamos un plantel y más ahora para poder nosotros ser protagonistas porque tenemos que conseguir logros deportivos. EGLE SPORTS EGLE SPORTS EGLE SPORTS